Rigo, Lula, a tomarlo Salud Llega Peña Y su flujo, flujo La única pasión Este barco te va a usar Déjate de llevar las frías La Latins Comercial Danis El corazón partido Haciendo por mis tristezas El corazón partido Queremos luchar las dos El corazón partido Haciendo por mis tristezas El corazón partido Queremos luchar las dos Escucha la recta de la canción Corazón partido Tengo un amor acá Tengo un amor allá Nueva me está reclamando El otro me está llamando Tengo un amor acá Tengo un amor allá Una me está reclamando El otro me está llamando En el corazón deshidro, la vez No puedes sufrir por los amores Tú tienes que comprender Que amar a dos no puede ser Corazón de sí, de una vez No puedes sufrir por los amores Tú tienes que comprender Que amar a dos no puede ser Si los corazones tuvieran Los quisieran doblemente Un corazón para uno Un corazón para el otro Si los corazones tuvieran Los quisieran doblemente Un corazón para uno Un corazón para el otro ¡Arriba la mano! ¡La gente de FIUNA! ¡Ay, corazón mío! ¡Dímelo! ¡Me cita de una vez! ¡Y amar a dos no puede ser! ¡Tiene Peña! ¡Este es tu grupo! ¡La única Pasión ¡Que te va y te va a gustar! ¡Sapatías hay rum! ¡Siempre va conmigo! Tengo el corazón Tengo el corazón partido Partido por mis tristezas Tengo el corazón partido Por amor a los dos El balcón es un partido, partido por mis tristezas El balcón es un partido, por amores a los dos Tengo un amor acá, tengo un amor allá Uno me está reclamando, el otro me está llamando Tengo un amor acá, tengo un amor allá Uno me está reclamando, el otro me está llamando Corazo de sire de una vez, no puedes sufrir por los amores Tú tienes que confeder, que amados no puede ser Corazo de sire de una vez, no puedes sufrir por los amores Tú tienes que confeder, que amados no puede ser Si los corazones tuvieran, no quisiera doblemente Un corazón para uno, un corazón para el otro Si los corazones tuvieran, no quisiera doblemente Un corazón para uno, un corazón para el otro Si los corazones tuvieran, no quisiera doblemente Un corazón para uno, un corazón para el otro Si los corazones tuvieran, no quisiera doblemente Un corazón para uno, un corazón para el otro Se me quedó Se me quedó en la quinceño, en Fiura Para la mesa, en Ventura Corazón partido, sigamos esta canción, reclámalo Solicito a la TV Nacional Desde Rico para Caipapa, Fiura Y Anita Peña, la única pasión No! 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 統